La verdad que con las imágenes que hemos tenido y que tenemos y la información que tenemos que es muchísima, hemos podido determinar que este es un ataque premeditado y mafioso que se inicia a las 6 y 22 de la mañana cuando un auto estaciona en la calle Rivadavia y Sainz Peña, plaza de Congreso y aproximadamente a las 6.50, 6.55 pasa el señor Yadón y el diputado Olivares caminando por allí y se produce el hecho que ven las imágenes. Está claro, te lo estaban esperando, como bien dijo la Ministra, creemos que la primera información es que va hacia Yadón porque pudiendo haber seguido disparándole al diputado Olivares no sucede, pero las imágenes son claras, tenemos dos personas, tenemos el vehículo, el vehículo ya lo tenemos, el vehículo ya ha sido detenido un operativo conjunto por la Policía Federal y la Policía de la Ciudad de Buenos Aires en conjunto, ya lo tenemos alcanzado y ahora estamos haciendo todas las pericias. Yo quiero destacar el trabajo de la doctora Estela Andrade que desde las 7.02 de la mañana está trabajando en consonancia y con el juez como lo dijo nuestra Ministra, estamos avanzando y han trabajado palmo a palmo con tanto la Policía de la Ciudad como la Policía Federal para avanzar en esta investigación. Tenemos muchísima información que obviamente está a disposición de la Justicia y nosotros les quisimos mostrar este video que es un video de nuestras cámaras, de las cámaras de la Policía Federal y también hay un equipo de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires que va rastreando con todo el sistema de monitoreo que tenemos en nuestra ciudad.